Ya salió el tráiler de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, o sea, el hombre hormiga y la avispa, sí, sé que mi inglés es malísimo, y nos deja varias impresiones, primero ya pudimos ver a Khan el Conquistador como villano, hay que ver qué hace este personaje, y también nos da una idea de cómo se entra en contacto con él. Como saben, los que ya han visto Ant-Man previamente, el creador de toda esta tecnología para ser un chiquito, pues es un gran conocedor del mundo cuántico, donde estas cosas del tiempo, el tamaño, las dimensiones son algo relativas y se entrelazan. Y resulta también que la hija de nuestro personaje principal, Casey Lang, es también una chica con vena científica, y se ha puesto a trabajar en conjunto con la familia Pink, y ha creado una especie de mecanismo con el que se comunica con el mundo cuántico. Esto tiene un problema, y la única que lo sabía era la avispa original, que advierte que hay un problema con hacer eso, y es básicamente que los manda al mundo de este mono, que los va a meter en muchos problemas. Lo único que se nos anticipa es que nuestro héroe va a tener que tomar decisiones difíciles, lo cual siempre hace, pero creo que ahora le van a querer poner un tema más serio a su villano. Y esperemos que lo siga resolviendo con humor, porque el gran toque de Ant-Man es el humor que tiene. Entonces, yo ya espero verla, no sé ustedes, díganme qué les parece.